Hace tiempo lo buscaba para cantar con usted Dicen que eres hombre bueno y actúas de buena fe Que también eres creyente de Jesús de Nazaret Me lo dijo en Sabaneta la manga y cola café La manga y cola café te lo dijo en Sabaneta Cantando el día de las madres compartimos esa fiesta Dándole una serenata de una forma concreta Al gran ser más importante que existe en este planeta Existe en nuestro planeta la mujer más importante Aquel que la tenga viva que la valore y la aguante Y como dice mi canto yo lo que voy es para adelante Porque tú pegas los golpes innecesarios de guantes Sin necesidad de guantes duro y que pego los golpes Cuando baile con la muerta más te tires por bojotes Salimos de chaquetica hice mi segundo goche Si canto al gaban herido que en mano de santo lo toque Que Carlos Tapia lo toque si canta al gaban herido Me lo contó Carlos Díaz que eres un tremendo amigo Y que relatando un chiste eres muy reconocido Para todo hay que de la risa lágrimas se le han salido Lágrimas se le han salido a mi comadrita Barta Allá en San Juan de los Morros en el patio de su casa Que espérenme este diciembre o pa' la semana santa Con un cariño apreciado salúdeme a las muchachas Saludos pa' las muchachas su cariño es apreciado Que vives en Maracay y se escucha por estos lados Con una mujer bonita que te quiere demasiado También con el pico en plata dicen que andas hermanao Es mi compadre y compincha pureño pico en plata Está cantando clarito con buen pulmón y garganta Sus pasajes han sonado por el llamo y otras pampas Esta semana nos vamos pa' mi Valle de la Paz Al pueblo de Valle de la Paz Esta semana nos vamos En Marinas los espero con Claudita tu paisano Con cachapa con buen queso y chicharrón de marrano Recibimos a los amigos de este pueblo Zamorano De este pueblo Zamorano recibimos los amigos Así mismo el Guasimal es mi pueblito querido Un día me ausente de él pero yo voy muy seguido Saben que cuento con ellos y ellos cuentan conmigo Ellos que cuentan contigo tú también cuentas con ellos Saludo a esa población de parte jovanimeño Yo me imagino esas indias con tan hermosos cabellos Les bajaría hasta la luna con todito su destello Con todito su destello la luna le bajaría Por siempre les cantaré mis bonitas melodías De una forma jocosa todas divertiría El king del golpe llanero yo soy Domingo García Música Música Gracias por ver el video.